El Málaga Club de Fútbol ha partido esta mañana desde la Rosaleda hacia Jerez de la Frontera, donde jugará esta noche a las 9 y media en el Estadio de Chapín la 21ª edición del Trofeo de la Vendimia frente al Jerez Club Deportivo. El equipo, justo antes de viajar hacia tierras jerezanas, ha hecho las delicias de los más de 70 alumnos de la Academia Summer Camp. Todos los jugadores de la Expedición Blanquiazul se han fotografiado con los niños y niñas del cuarto y último turno del campus organizado por el Club Malaguista, que ha puesto el broche de oro a una intensa y fructífera semana. El entrenador Manuel Pellegrini ha convocado para este tercer partido amistoso de pretemporada a 19 futbolistas, entre los que se encuentran Willy, Rubén, Sánchez, Gámez, Demichelis, Eliseu, Monreal, Apoño, Duda, Buonanote, Tulalán, Mataisen, Joaquín, Maresca, Seba, Van Nistelrooy, Portillo, Cala y Samu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!